¡Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marte y María! Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregarle la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel momento tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región continua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua a los judíos, y muchas de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Aparece ya en el Evangelio de Juan la sentencia de la muerte de Jesús. Ciertamente, la clase dirigente y religiosa de la época ya establece que Jesús es culpable, pero culpable de algo que es atraer a los hombres de vuelta al Padre. Culpable porque establece un nuevo modo de relacionarse con Dios, que ya no está solo basado en el templo o en tradiciones antiguas, sino en esta novedad del Evangelio, que es buena noticia, que transforma, que busca hacer nueva nuestra existencia. Por eso es que los judíos no se abren, esto que aparece en el Evangelio, no se abren a este misterio, sienten el temor frente a Jesús, creen que aceptar a Jesucristo como Mesías les va a quitar adeptos. Esto que aparece en el Evangelio a veces es tan común, cuando hay veces que se siembra la sospecha sobre las personas, sobre todo cuando alguien hace el bien. Hay mucha gente que ante aquellos que se esfuerzan en ser justos, que tratan de hacer el bien a los demás, a veces esos mismos son juzgados y son cuestionados, porque molesta el justo muchas veces, molesta a aquel que actúa en la verdad, y es lo que Jesús hace. Y creo que hoy día, frente a Jesús, tenemos que tomar una decisión también, seguir a Jesús radicalmente o no seguirlo, porque este seguimiento de Jesús involucra una transformación, una conversión del corazón, un dejar atrás ciertas actitudes, un dejar atrás todo aquello que me impide amar, y dejar atrás todo aquello que no me da libertad interior. Jesús me invita a andar en la verdad tras Él, y frente a Él tengo que tomar una decisión, o lo acepto o no lo acepto en la vida. Aquí en el Evangelio ya aparece la decisión de estos que estaban ahí en el Sanedrín, que por un lado profetizan, como lo dice Caifás, profetiza que Jesús morirá por muchos, por este pueblo, que todos seremos rescatados por Él, pero también queda en evidencia la opción que han tomado, quedarse allí en eso que ellos creían que era la verdad, y no abrirse a la posibilidad de la novedad, de que algo pueda ser distinto. Hay veces que nos podemos anquilosar también nosotros, pretender que nuestra verdad es la única y absoluta, y no es así. Escuchar a otros, ponernos en lugares distintos, mirar la vida de distintos ángulos, nos hace abrirnos también a este misterio del amor de Dios. Dios puede hacer nueva siempre en nuestra vida, no nos quedemos ahí nosotros pretendiendo ser los dueños absolutos de todo. Dejemos que el Señor nos sorprenda, y abrámonos a esa sorpresa, renunciemos a esas seguridades que a veces nos impiden avanzar, y arriesguémonos a seguir a Jesús con todo el corazón. Que tengan un muy feliz sábado, y ya cuando vamos a iniciar la Semana Mayor, la Semana Santa, que entremos con este corazón para seguir a Jesucristo en todos sus pasos. Que tengan un muy feliz día.